Bueno gente, os traigo un nuevo vídeo de Rise of Kingdom en este vídeo. Os traigo un resumen sobre lo que ha pasado desde el miércoles. El miércoles hicimos directo, ayer no, y hoy os traigo este vídeo con un resumen cómo vamos, qué puede pasar en tierras de rey, etcétera, etcétera. Así que os doy la bienvenida a este nuevo vídeo. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a esa gente que se está suscribiendo a este canal porque estamos creciendo muy, muy bien, lo que me alegra muchísimo. Y si tú no estás suscrito aún, te invito a que te suscribas. Es totalmente gratis y ayudas a que esta familia sea aún más grande. Y también sale tu nombre ahí abajo. Así que nada, comenzamos con este vídeo. Y bueno, como veis aquí, tierras del rey van a abrir este fin de semana. Nosotros hemos quedado pues por aquí. Esto es lo último que ha pasado del directo del miércoles. O sea, estábamos aquí en el paso 7, una hora y no sé cuánto con ese rally. Pero bueno, al final pudimos entrar por esta parte porque para la gente que no estaba aquí el miércoles, aquí había fortaleza, aquí delante había fortaleza, aquí había fortaleza y por aquí había fortaleza. O sea, tardamos en entrar un día, pero por suerte, pues aquí esta banderilla se pudo poner y entramos por este lado. Y como veis aquí ya, CB le está construyendo por aquí y le estamos quitando todo el terreno aquí. Esto es para coger para nosotros. Y también lo que ha pasado. Ayer pudimos poner esta fortaleza que veis aquí, RF20. Y lo que está pasando es que le estamos quitando los pasos 8. ¿Lo veis? Esto de aquí, si no me equivoco, 15 UTC no estará más ahí. Está quemando y bueno, va a ir cayendo. No, 15 UTC es el siguiente rally que van a hacer o que vamos a hacer. Y por aquí arriba falta, si no me equivoco, una bandera para poder también atacar su fortaleza y dejarlos fuera de esta parte de las tierras de Ré. O sea, le vamos a quitar esos dos pasos y como ya sabéis, entre menos pasos tengas para entrar en tierras de Ré, más complicados se ponen esas tierras. Y bueno, esto es lo que está pasando por esta parte. Como veis, está aquí. Pues, bueno, se están quedando sin territorio. Yo, por mi parte, creo que ya lo he quedado. Como he perdido esta parte porque están construyendo. Como veis, aquí tenemos OU, OU y no sé qué. Y como vamos al otro lado, parte de, si no me equivoco, de viento. Aquí veis NRGP, que es una alianza de tierra. Y también veis aquí NRGP, que se van a quedar ahí sin paso. Pues han ido por esta parte. Como veis aquí, OU también es una alianza de esa parte. NRGP también una alianza de esta parte. Y bueno, están construyendo sus fortalezas por esta parte para igual poder entrar a tierras de Ré y ir ayudando, pues, la gente que está por aquí. Por esta parte, ¿a quién ha pasado? La verdad que no pasó nada. No he visto ninguna fortaleza quemando. 394N es una alianza de fuego, o sea, de nuestro campamento, que está ayudando aquí a esta gente que se quede, pues, no se quede fuera de tierras de Ré. Como veis, aquí hay un poco de guerrilla. Están siempre dándole un poco. Como veis aquí, dándole, dándole, dándole. Y bueno, no sé yo, pues yo, por mi parte, esto es un poco hacer más kills que otra cosa porque no he visto ninguna fortaleza quemar en ningún momento. Como veis, siempre están aquí sin quemar. Están siempre en guerra por el paso, se están dando, pero no es que alguien avance y no creo que quieran avanzar. Me da un poco esa impresión. Pero por parte del campamento de fuego, o sea, esta alianza aquí les hemos ido a ayudar para que no se queden ellos fuera porque están un poco flojillos. Este campamento de aquí, de tierra, está un poquillo flojillo. Y bueno, para los otros sería malo si ellos quedaran fuera porque ya por números estaríamos mal. Así que así mejor si también pueden entrar ellos y ayudarnos, aunque no sean tan fuertes, pero cada ayuda es buena. Y bueno, eso es por parte de aquí. Como ya dije aquí, paso 8 se van a ir, pues lo van a ir compartiendo, lo que es lo más malo que te puede pasar porque compartir un paso 8, bueno, está ya difícil porque lo vas quitando de uno a otro. Y luego también por parte, pues, de estos dos alianzas que no pertenecen, pues, a este lugar también mal porque no van a tener mucho sitio para sus jugadores. O sea, por parte de agua aquí no tienen bastante sitio para jugadores, lo que también lo va a hacer más difícil aún porque por esa parte no pueden entrar porque estamos nosotros. Y aquí no hay mucho sitio para hacer TP, o sea, está bastante... está bastante mala situación por parte de ellos. Aquí no hay mucho sitio. También aquí donde está OU no hay mucho sitio, o sea, serán pocos jugadores que le puedan ayudar y luego ya los nuestros sería ir construyendo lo más rápido posible para que no tengan mucho terreno para que puedan hacer TP. O sea, menos jugadores, mejor a nosotros, ¿no? Obvio. Y bueno, por parte de nosotros nos estamos bien posicionados. Creo que, bueno, yo por mi parte creo que tenemos muy, muy buenas posibilidades de quedarnos luego con el Sigurat, ganar la cuarta estrella. No sé lo que pensáis vosotros. Escribiros abajo en los comentarios. Y así nos leo yo. Y también, muy importante, ya que estáis escribiendo abajo, pues darle like porque eso también me ayuda a mí mucho. Y este vídeo llega a más gente. Bueno, luego por parte de Tierras de Rey, este fin de semana abre, no sé si será sábado o será domingo. La verdad no tengo ni idea y tampoco sé a qué hora. Si tenemos suerte y me toca por la noche, como el miércoles, pues haré directo porque esto estará también muy interesante. Ya que el campamento que tenemos aquí, por ejemplo, esta alianza que está aquí, hay mucha gente y por eso está lentísimo. Bueno, que está aquí, parte de viento, son alianzas que se ven bastante activas. Como veis, esta alianza aquí ganó KBK 1, KBK 2, KBK 3, luego están en SoC en el siguiente season, o sea, no me recuerdo, pero da igual como se dice en español, pero están aquí, himno heroico, ganado, King of Nils, ganado, y bueno, parece que está ganando muchos KBKs, pero vamos a ver si se enfrentan a nosotros luego en Tierras de Rey cómo va a salir. Pero bueno, está bastante interesante, han ganado bastantes KBKs, por lo que pone aquí, pero solo tienen dos estrellas, eso también es un poco rarillo, pero bueno, vamos a ver lo que va a pasar en Tierras de Rey, escríbenos en el comentario qué piensas puede pasar y bueno, nos vemos si me tocan un horario bueno en el directo de estas Tierras del Rey. No te olvides de darle like, nos vemos en otro día. Chao, chao, gente. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.